¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, hoy avanzando en estos devocionales navideños, ya que nos estamos acercando cada día más al 25 de diciembre, la época y el día que festejamos el nacimiento del Señor Jesús. Así, hermanos, hoy, este 4 de diciembre, nos introducimos al tema de hoy, el propósito de la época navideña. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el devocional número 4. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45 La Navidad trata de la venida de Cristo a este mundo. Trata del Hijo de Dios, quien existía desde la eternidad, con el Padre, en el Padre, como el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen del Dios Todopoderoso. La Navidad comprende el nacimiento virginal de un niño concebido milagrosamente por el Espíritu Santo. Ya que este Hijo es el Hijo de Dios y no es un Hijo común, no es un Hijo de hombre, sino es un Hijo de Dios. Es por eso que Él nace de una mujer virgen. María, sabemos la historia, concibió a un Hijo a través del Espíritu Santo. Ocurió un milagro y el Señor Jesús se encarnó, todo el poder, toda la gloria de Dios se encarnó en Jesús. Jesús se hizo hombre para podernos rescatar a cada uno de nosotros. Este niño, hermanos, sería el Mesías, el ungido, el vástago del tallo de Dios. Y de acuerdo con Marcos 10.45, como leemos al principio, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta Navidad, hermanos, se trata del avenido de Cristo, el objetivo de Cristo. Él no vino para que nosotros nos rescatemos a nosotros mismos, para darnos un ejemplo de cómo rescatarnos a nosotros mismos, para darnos un ejemplo de buena conducta, de bondad, de preceptos. No, hermanos, Él vino para rescatarnos, para que en su muerte seamos rescatados, para que en la vida del Señor Jesús seamos rescatados. Y el objetivo del rescate, hace poco lo escuché y me llenó mi corazón, hermanos, y se los comparto, es la gloria de Dios. El objetivo del rescate de las almas es la gloria de Dios. La motivación de nosotros por compartir el Evangelio es la gloria de Dios. Para que las almas que estén allá afuera, que aún no lo conocen y que están en pecado, puedan volverse a Dios y puedan gritar y alabarle al Señor como deben de hacerlo, para la gloria de Dios. Para eso vino nuestro Señor Jesús, para eso dio su vida y nos rescató. John Piper nos escribe unas palabras con la esperanza que se graben en nuestros corazones y en nuestras mentes en esta época de sembrinas, hermanos. Abre tu corazón para recibir el mejor regalo imaginable. Jesús se ha dado a sí mismo por ti, muriendo y sirviéndote para estar contigo por toda la eternidad. Para que juntos adoremos, para que alabemos al Señor. Wow, esto es precioso, hermanos. Hermanos, reciban esto. Aléjate de tu pecado y de tu propia justicia. Hazte como un niño. Confía en Él. Confía en Él con tu vida. Esas son las palabras del pastor John Piper, de nuestro hermano John Piper, donde nos dice que nos alejemos de nuestro pecado y nos alejemos de nuestra justicia. Ambos son peligrosos. Tomémonos de Cristo, hermanos, que esta Navidad, que esta época de sembrinas, sea la época donde te acercas al Redentor, al Salvador de tu alma, a quien te va a posicionar en un lugar precioso, donde vas a cantar y alabar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Que Dios les bendiga, hermanos, este día. Y aquí se cierra este precioso devocional, este cuarto devocional, titulado El Propósito de la Navidad. Bendiciones y hasta mañana. Bendiciones y hasta mañana. Bendiciones y hasta mañana.